En la familia profesional de electricidad electrónica del ISL Bienalopó, los alumnos que vengan pueden encontrar el grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas y el grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. Para el próximo curso tenemos previsto incorporar a la familia profesional el grado básico en electricidad electrónica. En grado básico lo que se aprende son las tareas de ayudante fundamentalmente para las instalaciones que se aprenden en los grados superiores, como son instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicaciones, posidatos y operarios de fábrica a nivel eléctrico. El ciclo de instalaciones se basa fundamentalmente en el saber hacer, saber instalar, se imparte teoría por supuesto porque es imprescindible, pero es un módulo fundamentalmente práctico donde aprenden cómo se montan las instalaciones y de hecho salen con una habilitación profesional para poder trabajar a nivel laboral en la calle. En el grado de sistemas electrotécnicos y automatizados se parte de una base también básica a nivel de instalaciones, pero enseguida nos llevamos a una parte más teórica porque el objetivo de este perfil es que sea un técnico cualificado que sirva tanto de ayudante a ingenierías como un perfil comercial técnico para hacer de capataz encargado de otros instaladores y otras labores de coordinación, presupuestación y supervisión. En un taller eléctrico el operario sería el titulado de grado medio, que es el que ejecuta las instalaciones, y el titulado de grado superior sería el que supervisa, planifica estas instalaciones. Además que también podría montarlas, pero su papel fundamental es el de coordinación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.